En el caso de la opción de Zafiro y para Cuerda de Vida y el otro era Radio Solar y el Scanner para capturar a Fafiro. Pero para Roddon hace falta otra campana que también te da para capturar a Ho-Ho. Aquí básicamente estamos en la ruta 121. Bueno, puede ser, un segundo que lo mire, a ver, mal va más, bueno. Vale, hacemos aquí, necesitamos surf, vale, para llegar a la taruda y también necesitamos museo, vale. Ambas máquinas ocultas para llegar al sitio. Hay que recorrer muchas habitaciones, pelear con entrenadores aquí, hay batallas dobles, vale. A ver, voy a hacer, ah, aquí se puede capturar a un Pokémon Espirito, eh, bueno, la pronunciación no tengo ni idea. Bueno, este señor nos para, eh, tu chavalote. Mi primo de Charlie me ha dicho que en este sitio hay unos tesoros, agárrate y no te menees. Entonces, ¿tú sabes algo, eh? Mmm, bah, claro que no, que va a saber un crío como tú. Pero cuidado, que como me enteres de que sabes algo y no me dices nada, te ganeo. ¿Te queda claro? Claro que sí. Tenemos que hablar con esta chiquilla para que nos dé la llave, ¿vale? Del camarote 1. Bueno, llave de habitación 1. Y tenemos que venir hacia aquí para coger esta hierba blanca, ¿vale? Si queréis entrar en los camarotes de aquí. A ver, no hay nada. Pues, vamos... Aquí sí podemos entrar. Va, en el... hay gente que... Aquí, por ejemplo, podemos entrar así, ¿no? Por algún motivo, tienes la sensación de que alguien te está observando. ¿Vale? Si abrimos aquí el menú y luego lo cerramos, Spinbo aparecerá aquí, ¿vale? Por aquí. Eso lo haremos más adelante, ¿vale? Ahora vamos a por el escáner. Antes de salir de aquí, cuando ya tengamos el escáner y eso, un poquito para la derecha. Cuando tengamos el escáner, ¿vale? Lo que haremos será... De línea por Spinbo. Es que no sé cómo es la pronunciación. En fin. Tenemos la habitación 1. Salimos a la superficie. Y tenemos que ir a la habitación número 1, que... Creo que es esta. Sí. No, esta no es. Esta gente quiere un combate doble. Yo se lo doy, ¿vale? Vale. Buscamos a un entrenador para un combate doble. Vale. Sin ni más. Un inuiso y un Volbeat. Vale. Flygon y Pikachu. Vale. Una avalancha. Y un chispazo. Como Flygon es de tipo tierra, el chispazo no le va a hacer ningún efecto, no le va a hacer daño y avalancha cada con los dos. Aparte de la diferencia de nivel, está la ventaja de tipo, así que... Son dos factores que... Que juegan un gran papel, ¿vale? Vamos por aquí. La habitación 1, ¿vale? Y por aquí... No se lo que hay. Bucebol, ¿vale? Es perfecto para capturar a Pokémon debajo del agua. Otra combate doble. Quietecito, ni se te ocurra tocar a mi hermana. Ni... No te acerques ni un paso más. Mi hermana es solo para mí. Madre mía. Va a estar miedo y todo. Bruja no sé qué, ¿no? Y... Las hermanas misteriosas Liz y Nerea te deshacían. Madre mía, hay una que dan un Chingling y un Tirlio. Pues nada. Otra vez la combinación de avalancha y chispazo. No me va a complicar mucho la vida. Si queremos evitarlos de a la vez... Pues mira, así que nos llevamos. Establas de escala de combate. Y bueno... Hemos... Hemos ganado esta primera ronda. Vamos a ver... No hay todo... Vale. Bueno, pues nada. A mirar en otras habitaciones. Porque si no... Bueno, pues nada. A ver qué tono... tal por qué. Vale, no, en esta ya hemos entrado, ¿verdad? En fin, a ver. Pues aquí no tiene pinta de haber nada. Bueno, vámonos a capturar a Spearindo, lo guardamos allí, justamente antes de llegar a... lo guardamos antes de enfrentarnos a él. No llevo precisamente Pokémon para enfrentarme a él, pero ya que estamos aquí y no encontramos el escáner, hemos recogido la meta de rayos solar, una cuerda huida, un repelente máximo, una bucebol, y ya sabemos más o menos para qué es esto. En fin, a ver. Ya tengo... el escáner estaba fácil. Yo no te acuerdo que estaba fácil, que estaba por esta zona. Pero si esta puerta... yo quería que esta puerta... Ah, era aquí. Vale. Tenéis que abrir el menú aquí, vale, justamente aquí, y se aparecerá el combate. Y lo dejamos aquí para prepararnos para el combate. No os perdáis la siguiente parte que vamos a por Spearindo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.